¿Qué onda mis coleccionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Gracias por picarle a este videito tan chido y sobre todo que está lleno de datos interesantes y curiosos acerca de este set super bonito y super especial. Hoy vamos a hablar de este set que trae dos piezas super especiales y super cotizadas hoy en día. Estamos hablando del estuche conmemorativo del billete de 200 pesos del Bicentenario y el billete de 100 pesos de los 100 años de la Revolución Mexicana. Te voy a contar algunos detalles, algunos datos curiosos y sobre todo lo importante, cuánto llega a costar este set hoy en día. Lo único que te puedo decir es que este set vale mucho dinero hoy en día. Muchos dicen que se vende desde 1500 hasta 2000 pesos. Pero eso será cierto, pues no te me preocupes que el día de hoy tu amigo el coleccionista te va a sacar de todas esas dudas. Así que primero que nada te voy a contar algunos datos técnicos acerca de estos billetes, pero si tú solamente quieres saber el precio de este álbum solamente ve a este minuto. Ahora que si a ti te interesa toda la información acerca de estos billetes y acerca de este álbum, tráete una botana, tráete un refresquito, ponte cómodo porque ahora sí a lo que nos truje, chencha. Vamos a comenzar con el billete de 200 pesos conmemorativo de los 200 años de la Independencia de México. Tiene unas medidas de 141 por 66 milímetros. Comenzó a circular el 23 de septiembre de 2009. En el anverso como motivo principal tenemos la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla con un estandarte que más tarde se convirtió en la bandera del ejército insurgente. Dicha imagen procede de la obra de Jesús Enrique Emilio de la Helguera Espinosa, titulada Don Miguel Hidalgo, la cual representa el inicio de la Guerra de Independencia. En la parte del reverso encontramos como motivo principal el Ángel de la Independencia, el cual se localiza en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, acompañado de una estilización del gorro frigio resplandeciente como símbolo de la libertad, utilizada por muchos años en las monedas metálicas del México independiente. Como dato curioso, este billete fue el primer billete mexicano en tener diseño vertical. Hoy en día ya tenemos el de Sor Juana de 100 pesos, pero este fue el primer billete con este diseño. Ahora vamos con el segundo billete del álbum, el billete de 100 pesos conmemorativo de los 100 años de la Revolución Mexicana. Este tiene unas medidas de 134 por 66 milímetros. Y también comenzó a circular el 23 de septiembre de 2009. En el reverso encontramos como motivo principal la imagen de una locomotora que transporta tropas revolucionarias, la cual representa el movimiento armado que inició en 1910. La locomotora está acompañada por una de las imágenes más emblemáticas de la Revolución Mexicana, como lo es la soldadera o la adelita. En el reverso encontramos un fragmento del mural titulado Del porfirismo a la Revolución, también conocido como La revolución contra la dictadura porfiriana, del pintor y muralista David Alfaro Siqueiros. En este se muestra al pueblo en armas que rodea a los líderes de la Revolución Triunfante. Este mural se encuentra en la Sala de la Revolución en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Como dato curioso, este billete posee un error. En la parte del anverso encontramos la frase sufragio efectivo y no reelección, lo cual está súper bien, pero en la parte del reverso encontramos la frase que dice sufragio electivo y no reelección. Claramente este error hace que el billete se eleve de precio. Pero bueno mis coleccionistas, después de contarte estos datos, te voy a mostrar este set tan bonito. En la parte frontal de este set encontramos la leyenda que dice billetes conmemorativos de la Independencia y de la Revolución Mexicana. Al abrirlo, en la parte izquierda tenemos la información del billete de 200 pesos, datos que te conté hace algunos momentos. Por la parte de la derecha, de igual manera, información acerca del billete de 100 pesos, datos que ya te conté. Por la parte central tenemos lo bueno, lo rico y lo sabroso. El puro chuletón de delfín. En la parte superior, el billete de 100 pesos de la Revolución. Que déjenme decirles que a mí me fascina. El diseño, los colores, todos los elementos que conforman este billete se me hacen muy, pero muy bonitos. En la parte posterior, el billete tan emblemático de 200 pesos. En serio que este billete me encanta. Se me hace que todos los elementos están bien colocados. Los tonos verdes con ese rosa característico está uff, chulada. Al lado de estos billetes tan bonitos, tenemos la leyenda que dice El Banco de México celebra el bicentenario del inicio del movimiento de independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana con la emisión de estos billetes conmemorativos. En la parte trasera de este álbum, tenemos los agradecimientos del Banco de México. Así como unas pequeñas cejas en las cuales podemos sacar los billetes. Aquí podemos ver estas dos chuladas que en lo personal me encantan. Pero tú me coleccionista que estás viendo este video, ponme en la parte de los comentarios si te gusta el diseño de estos dos billetes. Pero bueno mis coleccionistas, después de haberte contado esos datos técnicos y haberte mostrado este álbum, vamos a lo rico, vamos a lo bueno, vamos a lo sabroso. ¿Cuánto vale este set hoy en día? Lo único que te puedo decir es que realmente sí está en un precio muy alto. Yo tuve la oportunidad de conseguirlo en un precio un poco bajo. Tampoco es como que me lo hayan regalado, pero en realidad sí lo conseguí en un precio un poquito más bajo de lo habitual. Este álbum de billetes, lo mínimo en lo cual se puede encontrar es en mil pesos. Y de ahí nos vamos hacia arriba. Yo he visto que estos álbums los ofertan desde 1300, 1500, 1800 hasta 2000 pesos. Lo cual realmente son precios un poco altos. Pero hablando en serio y con los pies sobre la tierra, realmente este álbum sí es muy costoso. Vamos a ser realistas y vamos a ver algunos puntos por lo cual este set se vende en muy buen precio hoy en día. Primero que nada es un set limitado de piezas. Estuve tratando de buscar información acerca de cuántos sets de estos hay rondando en las calles. Pero desafortunadamente no encontré información verídica. Así que aquí es donde recurro a ustedes. ¿Alguno sabe cuántos álbums de estos fueron hechos para la venta al público? Si tú conoces este dato, por favor déjamelo en la parte de los comentarios. Segundo punto, el set viene con billetes gemelos. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos billetes, tanto el de 200 como el de 100, tienen la misma serie. Por ejemplo, estos son series C0018178. Lo cual hace que obviamente estos billetes valgan más dinero. Aquí abro un paréntesis, porque si yo tuviera una serie más baja, o sea digamos el set número 10 o el set número 1000, obviamente estaría muchísimo más elevado el precio. Esto solamente como dato curioso. Otro punto interesante es que los billetes comenzaron a circular en el año 2009. O sea que digamos que van a cumplir 12 años de que salieron a la luz. Y actualmente para encontrar billetes conmemorativos en este estado de conservación, o sea que estén intactos sin circular, es algo súper difícil. Y realmente diría que es algo casi imposible. Ahora que si los llegas a encontrar, estos billetes son caros y muy cotizados. Y antes de que continuemos con esta información tan chida, te agradecería muchísimo si me apoyas suscribiéndote al canal. Vamos a comenzar con el billete de 200 pesos. Tengo un video en el cual explico todo a detalle acerca de este billete. Si gustas verlo te aparece en la parte de aquí arriba. Pero grosso modo este billete de 200 pesos se vende desde 500 pesos. Y solamente hablando de ese billete. Ahora si le sumamos el precio del billete de 100 pesos de la revolución. El cual hoy en día es muy escaso y muy difícil de encontrar. Y sobre todo tiene un error de fabricación. Pues es otra historia. Ese billete está en un precio de unos 300 hasta unos 350 pesos más o menos. Entonces si sumamos estas dos cantidades. O sea los 500 pesos del billete de 200. Más los 300 o 350 del billete de 100 pesos. Nos da un precio de unos 800 u 850 pesos. Además de que estos billetes tienen un punto extra por ser billetes gemelos. Pero tú te estarás preguntando. Bueno entonces ¿Cuál es el precio justo por un set como estos? El precio justo de este álbum sería desde unos 1000 hasta unos 1100 pesos. Obviamente como les comento. Hay vendedores que los tienen desde 1300, 1500, 1800 o 2000 pesos. Pero como yo siempre les comento. Cada persona puede ponerle el precio que guste a sus piezas. Aclaro que toda esta información es para mayo de 2021. Yo no sé si el día de mañana este álbum puede costar el doble o el triple de precio que te acabo de comentar. O al contrario puede bajar su precio súbitamente. Aunque en realidad yo lo dudo mucho. Seguramente este álbum va a comenzar a ser más escaso en los próximos días. Pero tú dime ¿Qué opinas? ¿Consideras que este set pueda bajar de precio? O al contrario pueda ir subiendo más de precio. También recuerda que hay factores que hacen que este álbum pueda subir de precio. Como siempre se los digo. El primero de ellos es el estado de la república donde te encuentres. Ya sea que estés en Chihuahua, Monterrey, la ciudad de México, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos estados en los cuales es muy difícil que les lleguen piezas como estas. Y si les llegan estas piezas les llegan en un precio muy elevado. El segundo punto sería donde los compres. Ya sea en casas numismáticas, ya sea en grupos de ventas o en mercado libre. El cual realmente yo no se los recomiendo. Pero como siempre les digo, cada quien puede comprar donde guste. Claramente la persona que te lo venda le pondrá el precio que guste. Ya dependerá de ti si lo compras o no lo compras. Pero para que te des una idea más clara. Este álbum se vende desde unos mil a unos mil cien, mil doscientos pesos. Claro que hay que revisar siempre los puntos que te acabo de mencionar. Para saber cuál sería el precio más justo dependiendo de dónde te encuentres tú. Y bueno mis coleccionistas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido esta información. Por si tú tienes algunos álbumes de estos. O si tú estás buscando este álbum para comprarlo. Si te gustó este video te agradecería mucho si me apoyas con tu like. Así como la suscripción a este canal. Recuerda que todo esto es gratis. Y ya sabes que lo importante de esto es que me cuentes en la parte de los comentarios. ¿Qué te pareció este álbum tan bonito? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Tú lo tienes? ¿Lo quieres conseguir? Cuéntame todo eso en la parte de los comentarios. También estaría bien chido que me ayudes compartiendo este video. Con personas que les interese todo el mundo del coleccionismo. Ya sabes que te veo la siguiente semana. Con un video igual de chido que este. Hasta la vista, baby.